Pico, blanco, gargantilla y sarco del lado de lazo Supe tener un picasso de lunar en mi tropilla Plena de la llave sencilla y sin gel para galopear Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones Cuando exigían los patrones saberse desempeñar Picasso, mis pensamientos quiero sincero atracarte Ir a entrar al avancearte como es tu merecimiento No echarle cocina o cuento por levear tus condiciones Son verdades de amontón en las que dejaste a tu paso Porque vos fuiste Picasso, motivo de conversaciones Cuando adentraba un poblado y pisaba las orillas Si hacía un arco de costillas se paseaba Atravesado a veces de lao a lao De la casa se sonía de ir Había el de conseguir por culpa A las mujeres con el llené de amaneceres y de noches sin dormir A una serra de convite donde callí de goloso Y se esunta con un mozo al que no le di desquite Como verso de convite quedó el paisano enrollado Se le acabó un colorado más ligero que un balazo Y yo, yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado Por eso en este día en que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando la mejor Milonga mía es tan grande la alegría Cuando le canto al Picasso Porque en verdad fue un pingazo el lugar de mi tropilla Pico, blanco, gargantilla Y zarco del lao del lazo